¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, en el video estamos aquí ahorita otra vez con EsyukiDop2 Y bueno, antes de continuar quería agradecerles porque ya somos 600 suscriptores, así que muchas gracias por haberme ayudado a llegar a este video, creo que ya estamos cada vez más cerca de 2000 Y bueno, también quería recomendarles que si no están suscritos, pueden suscribirse ahora ya si lo desean, ya que soy hoy 2% de las personas que en mis videos están suscritas Así que me gustaría mucho que me ayuden a aumentar ese porcentaje Bueno, como saben estamos con una dinámica de que cada video le toca una balsa, así que en el video le toca a Yabayins Que bueno, como ven causa, ahorita si ya tengo nivel 12, causa 165 de daño El daño prolongado es de 81 y asalto es de 464 Y lo que hace es Yabayins rodea al oponente de Yabayikida que los aturde y causa daño prolongado Así que como necesito espacio aquí, vamos a ir a las 99 cavernas Al modo de historia, no pues, porque no, así que bueno, vamos a ir aquí Y a ver como lleva Yabayins, así que bueno El único problema aquí para Moria es que más es el caballero y cuidar que me Moria está un poquitico Pero bueno, a ver, que se iba a comentar A ver, quiero agradecerles por las visitas que también han tenido los videos últimamente O sea, ni han ido bien bastante El video de Boondock si no tuvo tantas visitas como yo esperaba Pero alguien en un comentario me pidió que evolucionara Puede que cuando no tengo un video, cuando no me toque una balsa nueva en un cofre Lo que voy a hacer es evolucionar alguna Ya que tenga, ya que haya llegado primero a nivel 20 creo Solo tengo una que llegó a nivel 20 que es Beastipedes Que es esta de aquí Así que no voy a hacer un video de las 4 primeras 5 que nos dan Hasta se las haré, pero cuando estén en Megamorph De resto no Uy, estaba con daño crítico A ver cuánto causa Uy, sí se murió Ok, ustedes no sé si se dieron cuenta Pero yo tengo monedas, diamantes y piedras de evolución Tengo hartas Así que si quieren Si quieren Si quieren tener eso Tengo en mi canal y hay un video de cómo De cómo hackear De cómo hackear el video Para que tengan todas esas Todas esas gemas Así que bueno, creo que hace rato Tengo esas visitas gracias a las etiquetas que están funcionando Hay que bueno, recuerden El horario de videos es yunes, miércoles y viernes Para que no se pierdan ninguno de mis videos Porque no No creo que todos los usuarios que se suscriban a mi canal Y tengan ni a campanita de notificaciones activada No sé cuántos yo harán Ya me tocará revisar cuántos usuarios activan ni a campanita de notificaciones Hay que bueno, vamos a continuar aquí Bueno, no sé qué más había Ries A ver, qué les puedo contar Ok, yo quiero que una de las Yo creo que así Yo quiero que la siguiente cosa que nos den en el cofre sea Yuis O sea, ya hay extra shock No sé qué tanta prohibir haya O sea, que se pueda Así que bueno, yo no sé Por qué ellas únicas que tienen así gemas medio grandes Son como ellas No entiendo por qué No entiendo por qué Vamos esto aquí Ok, no muevo las gemas rápido Pues porque Para que ustedes vean los movimientos que hago Y creo que en Megamorf Estos Y las gemas Y las babosas se cargan más rápido Hasta donde sé Bueno, eso es Eso es lo que he visto hasta ahora A ver, y a fusión ahorita no No tengo fusión Porque la única que tengo nivel 20 Es Es de Anzabombas En español y atino se llamaría Viestípedes No sé por qué los creadores no No han puesto No pusieron eso en español y español Y no habían vuelto a poner en En español y atino Pero bueno, vamos a cargar A ver Ay, ya tenía cargada y no me di cuenta Ya con esto Ganamos Ok, perdón que reíse cuánto llevamos Pero que apenas Duremos unos 8 minutos Por ahí, yo creo Bueno, creo que vamos a ir hasta el combate número 6 Y hasta ahí sería todo Bueno, vamos a ver Hay algo que me he dado cuenta Y es que los creadores O sea, y acomodaron el daño de osas Pero eso solo es en nivel 20 Y en Megamoth De resto no No les acomodaron nada más Aún no entiendo Aún no entiendo por qué no se desacomodaron bien Por ejemplo, erizo Miren ya Teniendo normal y así sin evolucionar Causa un daño común y corriente El único problema es Cuando se evoluciona Que ya está totalmente rota O sea, erizo fue una de las dos Que rompieron Que ya más rompieron definitivamente Y el Meta y Psíquico Muchos dicen que está rota Yo abajo, o sea, que creo que está más nerfía Es ya Extrashock O sea, sí acomodaron el daño Pero eso solo fue en nivel 20 Y eso solo fue en Megamoth De resto Normal no le acomodaron el daño A estar en Megamoth También le quitaron la posibilidad De hacer el daño crítico No sé por qué Pero hay cosas que nerfieron Por ejemplo, hay anzabombas También ya hay evolucionar También ya nerfieron Hay evolucionar Ya también ya nerfieron Bueno, vamos a ver Qué tanto daño me causan Igual si me causan daño Aquí tengo mi sanador Ah, y se quitó ya anzabombas Bueno, no No voy a dejar que me haga daño Bueno, perdón Creo que un combate más Si es que no nos demoramos mucho Soy un combate más Y ya creo que hasta aquí el video Ok, yo nos Creo que con las saídas De los skins Evitaron que ya Uno de saliera Una no babosa garantizada Y problema es que ahora ya Ya cuando uno De quedan pocas babosas Ya no saliera Babosas así Tan garantizadas Ya no le toca Estar abriendo Hartos cofres Y eso es difícil No me hizo daño Esa voz es cierto En español Español Casi todos Vozas tienen nombres Raros No sé por qué Voy a ver Que ya enseñe a otra Ah, no No había lanzado Ah, y me hubiera esperado Más bien Bueno, ya que Voy a terminar De cargar esto aquí A ver Eh, que maldito A ver, yo no sé Hay Hay personajes que creo Yo no sé por qué Añadieron babosas Que no existían O sea, añadieron Las babosas que no existían De el primer juego Y añadieron babosas Que no existían aquí también O sea, son Es casi un total de De seis babosas Unas siete Creo yo Siete que no existieron Por lo menos Hay una babosa Que creo que es HeyX Que es así Nunca se vio Yo que hacía Y la transformación Creo que se sabe Bueno, vamos a hacer Este duellito Y creo que hasta ahí No, no voy a dejar El video de ocho minutos Voy a dejar yo Apenas para que dure De nueve De diez Y eso es todo Ok, antes Yo no sé Pero ahora Ahora me quejo Porque yo no sé Ahora el juego Como que son Más fácil Y eso no No me está gustando Antes me gustaban Los combates Complicados Y todo Y ahora ya Ya es demasiado fácil Ya es demasiado fácil Por ejemplo El modo de historia Yo no sé Ahora lo facilitaron Ya cargaré las babosas No es tan rápida No sé por qué Ok, vamos a cargar esto aquí Ok, yo creo que los creadores Deberían Me iba a venir El programa beta Pero por cuipa y hack No se podía Y si se desinstalle El juego en mi unidad Y a beta Ya no iba a tener Casi No iba a tener Casi cosas Y eso era yo mayo Aquí si quiero Unirme a la beta Tengo que Buscar dinero Para no No perder Mis cosas Ay, ay, ay Bueno aquí Creo que ahora Si necesito Curarme Creo que con esto Ya me logro curar Un poquitico No es mucho Pero Aygo Aygo Ay me curé Aygo Listo Con esto Acabamos El combate Creo Está en tibia Ah, sí Bueno Creo que La primera Omega Morph Que evolucione Va a ser Burpee Eso creo Bueno Vamos por Nueve minutos Yo creo que Ya podemos dejar El video Por aquí No creo que Tengo que dejar Yo más de nuevo Así que Bueno chicos Espero que Les haya gustado El video Si fue así Pueden darle un me gusta Suscribirse Y recuerden Que este Y recuerden Que los que comenten Estarán De corazones Y respondiendo También Ay que bueno chicos Yo me despido Y nos vemos Hasta próxima Chau chau Chau